Muy buenos días, cracks. Menuda sacudida ayer de los mercados. Era un día que ya estaba marcado en rojo en el calendario por esa decisión de tipos de interés por parte de la Fed y sobre todo por la conferencia posterior de Powell, la cual analizaremos en la sección de economía, pero que al mercado no le sentó bien y ha provocado que muchos índices se estén acercando a zonas delicadas de cara a su estructura bajista de corto y medio plazo. Aparte de esto, también analizaremos unos movimientos que estamos observando últimamente en Bitcoin y Ethereum de billeteras que llevaban dormidas muchos años y justamente estos días están despertando y realizando movimientos y algunas de ellas hasta estarían vendiendo esas monedas. La pregunta es, ¿por qué justamente ahora? ¿Y por qué no fueron vendidas en el Bullrun o en los máximos de 2021? Pues estos movimientos los analizaremos en el vídeo de hoy. Y por aquí abajo te dejo un código QR para descargar la aplicación de Quanfury, que es el broker que yo uso para comprar Bitcoin y otros activos. Y si te das de alta a través de enlace o con el código John, aparte de apoyar al canal, que te lo agradezco un montón y ayudas también a la creación de estos vídeos, des regalo al fondear la cuenta y vas a una fracción de acción o de criptomoneda. Y ahora sí, vamos al lío. Y están apareciendo rumores fuertes de que BlackRock, que es uno de los gigantes de la gestión de inversión, ha comprado nada menos que 12.200 bitcoins. Si esto resulta ser cierto, sería una señal enorme de confianza en el futuro de Bitcoin por parte de una de las instituciones financieras más influyentes del mundo. Aunque BlackRock ha estado metido en el mundo cripto desde hace tiempo, que ya se conoce que hace tiempo que está por ahí hurgando, una inversión de esta magnitud sería un cambio importante en su estrategia. Aunque aún no ha confirmado oficialmente estos rumores, ya hay mucho debate sobre lo que esto podría significar para el mercado cripto. De mientras, otro monstruo, que es Greyscale, que es una de las empresas más grandes en gestión de activos cripto, ha presentado una solicitud para un nuevo fondo cotizado en bolsa, un ETF, que sigue los futuros de Ethereum. Y están buscando la aprobación de la SEC para este nuevo ETF. Y lo interesante es que este movimiento podría indicar un cambio hacia la tendencia de Ethereum al contado en el futuro. Y además, hay curiosidad sobre qué pasará con el actual fondo de Ethereum, el de Greyscale, que tiene alrededor de 5.000 millones de activos. Y parece que Greyscale tiene intención de mover estos activos. Por cierto, si te gusta y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para estar al día cuando suba un nuevo contenido. Y así no te pierdas nada. Y tal como he comentado al inicio del vídeo, ahora vamos a hablar un poco de unos movimientos on-chain en la red de Bitcoin. Y es que ayer por la mañana se movieron más de 13.240 bitcoins, con una antigüedad de entre 5 y 7 años. La cuestión de estos bitcoins es que se están relacionando con MTGOX. Y aquí vemos un análisis de OnChain School donde indican que estos bitcoins salieron de MTGOX en 2011 y se consolidaron en tres billeteras, en las que permanecieron hasta 2017, donde se han consolidado por última vez en una sola billetera desde la que se movieron ayer por la mañana. Este movimiento fue realizado en cuatro transacciones siguiendo un patrón muy parecido entre ellas, ya que tienen la misma fecha y se van consolidando en dos o tres wallets. Y como indican aquí, parece ser un movimiento hacia wallets con una mayor seguridad a la vez que los agrupan en cuatro wallets para facilitar así su gestión. Acordaros que ya llevamos semanas y meses viendo despertar billeteras muy antiguas y realizando movimientos extraños. Y esto no solo pasa en Bitcoin, porque en Ethereum, billeteras que compraron Ethereum hace cuatro años o más, los están vendiendo y pasándolos a monedas estables. Y no es un caso aislado, porque esto lo he visto ya varias veces últimamente. Y de nuevo, billeteras antiguas están despertando también en Ethereum, lo mismo que comentábamos antes en Bitcoin. Y en concreto, esta compró 2.594 Ethereum hace cinco años aproximadamente y los vendió hace dos días haciendo caja por más de 4 millones de dólares. Y no es el único caso, porque aquí vemos otro caso, que en esta ocasión es un participante, atención, un participante de la ICO de Ethereum, que ha estado inactivo durante más de ocho años y ayer despertó y transfirió 192 Ethereum a Coinbase. Y esta dirección recibió los Ethereum cuando se lanzó el Ethereum Genesis. Se está detectando con esto una disminución en el número de direcciones que almacenan grandes cantidades de Ethereum y sobre todo direcciones muy antiguas, pero sí que de momento parece que el caso es más evidente que están vendiendo más Ethereum las ballenas que no tanto Bitcoin. Pero es curioso estos movimientos que estamos viendo y los seguiremos de cerca. Y la India ha alcanzado un logro bastante impresionante al convertirse en el segundo mercado de criptomonedas más grande del mundo. Según este informe de China Analysis, en el periodo entre julio de 2022 y junio de 2023, India ha recibido criptoactivos valorados en más de 2,5 mil millones de dólares. Además que esta región de Asia Central ha emergido como un epicentro de la revolución cripto con India liderando el camino. Y además este informe también destaca el crecimiento que estamos viendo en las finanzas descentralizadas y como India se está convirtiendo en un actor clave en el escenario cripto global. Y no en tema criptos, porque también en tema inversión estoy viendo ocasiones muy interesantes de inversión mucho más en la India que no tanto en China, que era lo que estamos hablando mucho últimamente, pero la India desde hace unos meses que está mostrando ciertos patrones muy interesantes para analizar. Y Coinbase está tomando medidas preventivas debido a que la pool de minería vía BTC ahora controla el 53,8% de la tasa de hash en la cadena de bloques de la moneda Zcash. Y en respuesta a esto Coinbase ahora va a requerir 110 confirmaciones de bloque antes de confirmar un depósito de Zcash, lo que aumenta el tiempo de depósito de 40 minutos aproximadamente 25 horas. Esto se hace para reducir el riesgo de doble gasto que surge cuando una sola entidad controla más del 51% de la tasa de hash dentro de una blockchain basada en prueba de trabajo. Además Coinbase ha puesto sus pares de trading de Zcash en modo solo límite, lo que significa que los traders no pueden hacer ofertas de mercado. Con estas medidas se intenta evitar la centralización en una sola pool. Y a pesar de las críticas de los usuarios, Ledger está decidido a implementar la función Recover para final de 2023. Esta función Recover, para recordarlo, busca ayudar a los usuarios a recuperar sus claves privadas dividiendo la frase en tres partes. Una parte la tiene Ledger y las otras dos partes la tiene una empresa de ciberseguridad. Sin embargo, esta decisión en su momento causó bastante controversia, ya que muchos temen que sus claves privadas queden expuestas o que puedan ser entregadas a agencias gubernamentales si estas lo solicitan. Pues a pesar de todo el follón que se lió en su momento, Ledger va a seguir adelante con sus planes y también acelera su hoja de ruta de código abierto para aumentar la transparencia según ellos. Y el protocolo de finanzas descentralizadas Balancer ha sido pirateado, y es que de momento el robo asciende a 238.000 dólares y desde el Twitter oficial de la propia empresa advierten a los usuarios que no interactúen en su sitio web hasta nuevo aviso, con lo cual cuidado y no conectéis la billetera. Y ahora saltando noticias económicas, tal como se esperaba ayer, la Fed mantiene la tasa de interés sin cambios y sigue estando en un nivel máximo de los últimos 22 años. En las proyecciones que mostró la Fed implican otra subida de tasas de 0,25 puntos porcentuales para este año. Y como vemos aquí en el informe, otro recorte de tasas de 0,50 en 2024 frente a lo que se esperaba en las proyecciones de junio, que era de un 1%, por lo tanto esperan rebajar menos y más tarde. Con lo que el comunicado del FOM se interpreta duro o lo que se conoce como hawkish. Aparte de esto, 12 funcionarios ven una subida más para este año, mientras 7 ven una pausa. Y la Reserva Federal dice que no ve una recesión hasta al menos 2027. Y ahora con todo esto, los suaves de la fe lo que están descontando es que la primera bajada de tipos se produzca para finales, para septiembre concretamente, de 2024. Pero lo que sí era importante era escuchar luego el discurso de este señor, el señor Powell, y dijo más o menos las mismas frases que las últimas reuniones. Comentó que son conscientes de la incertidumbre, pero que están dispuestos a subir más tipos de interés si es que procede, y que mantener las tasas ajustadas hasta que la Fed esté segura de que la inflación está cayendo al 2%. Y algo que no gustó a los mercados fue cuando dijo que la actividad económica está siendo más fuerte de lo que esperan, por tanto quieren seguir apretando, y están siendo las razones principales de esta necesidad de hacer más con las tasas de interés. Y con ello espera una caída del empleo, y que no descarta un aterrizaje suave de la economía, pero que esto no depende de ellos. Y de hecho comentó que no le interesa, ya que se centrarán en bajar la inflación. De hecho tienen muchas más herramientas para levantar una economía que no tanto para hacer bajar la inflación. Y en ese aspecto sí que es verdad que quizás se pasen de frenada, pero tengan más herramientas para estimular de golpe que no tanto para rebajar una inflación que se les puede escapar de las manos. Y en resumen, fue un tono bastante duro de Powell, que va a seguir siendo data dependiente, pero dejó claro que no tienen ni idea de dónde está la tasa neutral, y eso es un problema grave, ni tampoco tienen ni idea de lo que va a pasar, con lo que fue un desastre de conferencia, pero que tumbó a los mercados, que es lo que seguramente tenía como objetivo el señor Powell. Y si ahora vemos lo que se descuenta de cara a futuras reuniones, es que para noviembre ya en un 71% se mantenga la pausa y solo en un 28% de momento la subida de tipos, que dice Powell que falta, de 0.25 puntos básicos más. Y esta subida de tipos ya se empieza a ver con más probabilidades, con un 40% para diciembre. Y algunos analistas están comentando que seguramente si hay que hacer otra subida se desplace hasta diciembre, cuando podamos ver a lo mejor un rally de navidad en los mercados y como la economía sigue estando fuerte. Si esta inflación por efecto de materias primas y por efecto base no acaba de bajar y el efecto del share de la vivienda, como comentamos en el vídeo del miércoles, no acaba de ayudar, esto pueda suponer que la FED, esta última subida de 0.25 puntos básicos, la realice justamente en el mes de diciembre. Y donde sí hubo sorpresa fue en el Reino Unido, y en este caso fue para bien, ya que el dato de inflación en Reino Unido, el IPC general, aparece del 6,7% cuando el anterior era del 6,8, pero se esperaba un 7%, realmente se esperaba un repunte en la inflación y la sorpresa vino cuando fue menor que el dato anterior y menor a lo esperado. Y en el caso de la subyacente fue del 6,2% cuando se esperaba un 6,8%. Sigue siendo muy alta, pero sí que es verdad que da esperanzas de que quizás el Reino Unido, que estaba con una inflación disparadísima, empieza a controlar un poco ese tema. Y este dato deja en el aire la posibilidad o no de cara a hoy la subida de tipos que va a tener lugar en el Reino Unido. Las probabilidades ahora están en el 50% aproximadamente, y cabe la posibilidad de que ahora decidan realizar una pausa después de una racha de subidas de tipos que llevan, que es superior a la del Banco Central Europeo. Pasando a repasar un poco las acciones, ayer en el caso de Apple apareció la noticia de que Apple estudiaba lanzar una función de compra-venta de acciones integrada dentro de los iPhones, y que esto planeaba lanzarlo el año pasado pero que lo retrasó ante la caída del mercado que vimos en 2022. Pues esta oferta se habría realizado en colaboración con Goldman Sachs, que ya ha trabajado con Apple en otros productos financieros, pero finalmente abandonaron estos planes. Y fue cuando Goldman pivotó y ofreció a Apple lanzar la cuenta de ahorros de alto rendimiento, que desde entonces ya llevan recaudado más de 10.000 millones de dólares en activos. Y gran parte de ellos se recaudaron en marzo cuando vimos la crisis bancaria, que la gente fue a retirar su dinero de los bancos y los depositó en Apple, pensando que estarían más seguros que en un banco. Y luego Apple ese dinero lo depositaba de vuelta a Goldman, con lo cual iba cerrando el círculo, para que veamos el negocio que tienen este tipo de empresas. Todo eso ayer, en este caso Apple con lo grande que es, no ayudó a sostener el mercado y tuvo una caída de más del 2%. Y en el caso de Disney, que vemos que tenía unas jornadas bastante malas, ayer acabó subiendo ligeramente un 0,75% después de que Bank of America redujo ayer su precio objetivo de Disney de 135 dólares por acción a 110 dólares por acción. Todo eso mantiene la calificación de comprar. Y ahora mismo está en 82 dólares, con lo cual seguirá teniendo una proyección de subida de casi el 50%. Y ahora volviendo a datos de mercado, el índice de medio codicia mercado tradicional está en 47, ligeramente inferior que ayer, pero sigue en la zona neutra, al igual que criptomonedas que están en la zona justamente igual de 47. Y para el jueves a remarcar la decisión de tipos de interés en el Reino Unido, que será la 1 hora española. Y luego el otro dato importante del día, serán las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, para poder ver si esta se desajusta mucho respecto a la línea que venimos siguiendo estas últimas semanas. Y sobre todo recordad que para mañana, cuando hagamos el vídeo ya conoceremos seguramente esta noticia, pero para mañana de buena mañana tenemos reunión del Banco de Japón, y esto creo yo que es importante, porque se conocerá después del dato de inflación de Japón. Y si esta se disparara, podemos ver algún movimiento o cambio de políticas del Banco de Japón que ahora mismo recordad que es el máximo obtenedor de la deuda de Estados Unidos. Perfecto, y pasando a análisis técnico, primero quería hacer un inciso recordando que este es un año preelectoral, pues estadísticamente estos años preelectorales suelen ser buenos para el mercado en su primera mitad. Y estamos viendo cómo, a inicios de año, el mercado hizo suelo con la crisis bancaria y a partir de aquí empezó a repuntar justamente hasta la mitad del año en su parte central, donde hicimos los máximos en la zona de 4.700. Luego tiene una época lateral correctiva, que es donde estaríamos ahora, y suele finalizar a la entrada del cuarto trimestre. Esta finalización calculo yo que vendrá cuando rompamos los niveles de 4.400 y podamos ver una corrección de todo este movimiento, donde estimo que podamos llegar a la zona de 4.200. Y finaliza el año preelectoral, normalmente con un cuarto trimestre fuerte, que es lo que deberíamos ver a partir de octubre y noviembre. Con lo que esto encajaría con ese escenario que ya os he comentado en vídeos anteriores, de que tendríamos un septiembre-octubre bajista correctivo, y es el momento donde se podría forjar un suelo de cara al medio-largo plazo. Y más sabiendo que 2024 es un año electoral, y creo yo que harán lo posible para mantener la economía arriba antes de que se decida el nuevo presidente de Estados Unidos. Enlazándolo con esto, Bank of America y otras gestoras ahora están elevando el objetivo en precio para final de año de SP500 en casi un 7%, indicando que va a terminar en la zona de 4.600. Esto nos podría dibujar ese movimiento de bajada a la zona de 4.200 y a partir de finales de octubre-noviembre empezar a forjar ese suelo que nos lleva a una subida de 400 puntos en el SP500. Esto sería copiable en el caso del Nasdaq, llegando a la zona de 14.400 y a partir de ahí rebotar. O en el caso del Russell, sí que es verdad que está más cerca de la zona de mínimos y es posible que podamos perder por la debilidad de las pequeñas y medianas compañías la zona del 1.780. Y es que justamente hablando de esto, de pequeñas y medianas compañías, podemos ver este gráfico donde nos mide las empresas de pequeña capitalización contra las empresas de gran capitalización. Pues las empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos acaban de romper los mínimos de la pandemia en 2020 y alcanzan su mínimo, como podéis ver aquí atrás, que no veíamos desde 2002. Por tanto, es el nivel más bajo de los últimos 22 años, en comparación con las empresas de gran capitalización. Esto nos indica qué tan mal está la amplitud del mercado y que realmente alguno índice, como en el caso del SP500, está aguantado por las siete grandes, que ahora mismo ya tienen un peso del 28% del índice. Con lo que cuidado, porque si estas siete grandes estornudan, es muy posible que sí que veamos el SP500 en esa zona de 4.200 más pronto que tarde. Pero esto, lo que nos tiene que hacer ver es que hay mucha empresa de pequeña y mediana capitalización muy castigada y que en cambio tienen modelos de negocio muy viables y muy bien estructurados. Yo creo que es donde estaría ahí el alfa, realmente el valor de detectar qué empresas pueden hacerlo bien a partir de octubre-noviembre, de cara al rally de final de año y para encarar el 2024 como año electoral. Y sería mucho más rentable a nivel de números invertir en este tipo de empresas que no, por ejemplo, en las grandes, que ya tienen un recorrido bastante amplio. También, si os acordáis, he ido trayendo por el canal a veces a una gráfica que mide el tránsito de vehículos pesados por Estados Unidos, que es un indicador que no se ha adelantado, pero sí que muestra cómo está la salud de la economía por el movimiento de las mercancías dentro del país. Pues ahora os traigo este índice, que es el tonelaje de camiones, que no es un indicador tampoco adelantado de la economía, pero sí que suele mostrar una consonancia con el mercado de valores. Y vemos que desde la pandemia, hasta ese momento había una correlación bastante exacta entre lo que hace el SP500 en lila y lo que hace el tonelaje de camiones en naranja, que muestra la salud de la economía. En principio, y es un poco de lógica, contra más cargado van los camiones de mercancía, suele indicar que más ventas, más movimiento hay en la economía. Por tanto, la economía en principio sería saludable. Pues en esta distorsión ocasional en 2020 vimos cómo los mercados salieron disparados arriba, pero en cambio a partir de ahí la economía se lateralizó. Y esta distorsión es bastante grande entre la economía real y el mercado. Y esto mostraría que este arreón arriba seguramente fue bastante artificial, muy afectado por esa inyección de liquidez y esa distorsión del mercado. Y esto sería otra señal de que muy posiblemente veamos una corrección del mercado para más o menos cerrar parte del gap entre la economía real y los índices que están distorsionados o están hinchados por este exceso de liquidez en el sistema. Y por último, os quería comentar también este gráfico que es el indicador de sentimiento de mercado según Morgan Stanley. Y fijaros que cuando hicimos suelo en octubre de 2022 el sentimiento era muy negativo, que es el color naranja, y en cambio el verde es el color positivo. Cuando el mercado estaba haciendo máximos en la zona verde fue cuando pasó lo del sector bancario y empezó otra vez el sentimiento negativo. Y a partir de ahí volvemos a ver inyecciones de liquidez por parte del mercado. Ahora mismo estaríamos en una parte bastante neutral, con lo que este gráfico también, si nos guiamos por el pasado, podría indicar que aún no hemos visto los mínimos del mercado, porque necesitaríamos ver cómo toca la parte baja de estas bandas, donde el sentimiento de mercado sea muy negativo y podamos forjar ese suelo de cara a octubre-noviembre que nos prepare para el cierre del año y 2024. Ahora ya saltando a los mercados, ayer vimos una pérdida bastante fuerte del SP500 que lo acerca a estos niveles peligrosos del 4400, que en caso de activarse hay mucha posición corta en opciones que podría crear cierto apalancamiento y acelerar un poco la pelota, empujándolo más y más hacia los niveles bajos de 4200, que es donde espero haya una reacción de cara a este último cuatrimestre del año. Lo mismo es copiable para otros índices como en el caso del Nasdaq o el caso del Russell 2000. Sí que es verdad que el Russell 2000, como hemos indicado en estas otras gráficas, está bastante más débil estas empresas de pequeña y baja capitalización. Y esto podría indicar que seguramente el nivel de 1780-1760 no logra aguantar. Y recordad también que este índice tiene un peso importante de banca regional, que pueden sufrir ciertos problemas para finales de este cierre trimestral de este mes de septiembre. Todo esto nos llevaría a un escenario donde el Russell 2000 podría llegar a tontear con perder los mínimos que se marcaron a finales del año pasado en la zona de 1720. Por tanto, será importante ver cómo cierra esta semana si logra aguantar de momento este nivel y sobre todo la reunión de mañana de Japón, porque una mala noticia o una mala decisión que pueda afectar a la parte de la deuda americana podría empujar y bastante a los mercados, no porque vean beneficiado por una rebaja de tipo de interés, sino más por un efecto pánico de lo que pueda ocasionar el tsunami japonés. Si miramos aquí Europa y Asia, ayer en el caso de Europa se vio muy beneficiado por los datos de inflación mejor de lo esperado en Reino Unido y consiguió lograr aguantar esta zona intermedia todo y que a final de sesión seguramente hicieron caja muchas manos fuertes en previsión de la posible reunión que tenía tres horas después del cierre por parte del señor Powell. Lo que sí estamos viendo que de momento el arranque de la sesión tanto en China como en Japón está siendo bastante malo porque están dando la imagen de lo que ayer se vivió al cierre en Estados Unidos. La cuestión es que Europa no debería tirar las campanas al vuelo por ese dato de inflación del Reino Unido que todo y ser bueno no debería tirar las campanas al vuelo porque recordar y mirar este gráfico lo que ha pasado en Canadá con ese repunte bastante hardcore de inflación y todo y que el Reino Unido y Europa están en niveles bastante superiores no podríamos decir que el peligro de inflación ya ha acabado porque la segunda o la inflacionista que está empezando en países como Canadá o en Estados Unidos también podría pasar lo mismo en Reino Unido y en Europa. Con lo que será importante ver cómo amanece hoy el mercado europeo porque de momento estamos viendo que tanto China y Japón y sobre todo China que ya os he ido comentando estos días que cuidado porque es muy posible que vayamos a testear los mínimos de la zona de 1700 y esto supondría ya el fin de la zona estructural que nos llevó a la parte de máximos de los 22.500. Esto confirmaría que el patrón bajista sigue estando vigente y que las medidas económicas en el país chino no están gustando para nada en el mercado o no las ven suficiente. Y es que lo mismo podríamos decir en el Composite, claramente también en pérdidas para el día de hoy y también queriendo venir a testear los mínimos de 3050 y atención con los mínimos de finales de año 2022 en la zona de los 3031. Si miramos a Bitcoin y Ethereum, curiosamente, visto la volatilidad o la caída que estamos viendo en ciertos mercados, están en la misma zona que lo dejamos prácticamente ayer. Con lo que sigo esperando el mismo escenario, quiero ver si me respeta el nivel de los 26.631, pero en caso de respetar, seguiría estando viable el escenario para venir a atacar la zona de los 29.000. En cambio, si a corto plazo perdemos la estructura de los 26.600, sí que vería con alta probabilidad corregir parte de todo este movimiento y poder volver a atacar la zona del doble suelo creada en la zona de los 24.800. También, aparte de esto, habrá que seguir de cerca justamente esos movimientos que estamos viendo por parte de ballenas en Bitcoin y Ethereum, que podrían empujar ciertos movimientos tanto al alza como a la baja, pero de momento esos movimientos indican que la probabilidad es más de venir a corregir a la baja que no tanto al alza. Pero ya os digo que a nivel técnico, hasta que no me salga de este cajón de aquí, no me aventuro a decidir si realmente esto es un movimiento alcista o bajista, porque necesito que me confirme primero una estructura antes de poder valorar estos escenarios y sigo esperando en ambos activos que me confirme estos dos niveles para empezar a trabajar escenarios. Por lo que respecta a divisas, ayer la conferencia por parte de Powell y la decisión de pausar todo y que dejan la puerta abierta a otra subida de tipos de 0.25 en un futuro, estuvo bien tomada por DXY, dándole más fortaleza a la moneda y castigando enormemente a monedas como el euro. Justamente el euro cuando se acercaba y llegó a la zona donde veía el bloque de órdenes que ya os comenté que no lo veía muy viable justamente por la liquidez expuesta aquí arriba y realmente me esperaba que fuera dibujando patrones alcistas para llegar a partes más altas a la zona de 1.09, 1.0.10, pero apareció el señor Powell justamente en esta zona de aquí, indicando con su tono duro que iban a seguir con las medidas que tenían previstas y esto empujó el euro abajo, porque recordad que Lagarde sí que confirmó, y ese es un error que suele hacer mucho, que es que confirma lo que va a hacer en las siguientes reuniones y Lagarde ya confirmó que no querían subir más los tipos de interés. Esto deja la puerta abierta de que Estados Unidos mantenga los tipos durante más tiempo porque su economía está más fuerte que en Europa y que encima dejan la puerta abierta a la opción de subir 0.25 puntos básicos más, cosa que en Europa no solo ya confirman la pausa, sino que la economía está mucho más débil que Estados Unidos y esto confirmaría que el ajuste de los tipos de interés posiblemente esté más cercano que el de Estados Unidos y esto nos podría llevar fácilmente el euro a testear niveles más bajos. Con lo que a nivel de intradía primero quiero ver que se reajuste un poco todo este meneo para ver cómo abre Frankfurt y London y a partir de aquí empezar a establecer escenarios. Ahora mismo son las 7.20 de la mañana y en 40 minutos se abriera Frankfurt y empezaremos a ver cómo dibuja todo esto. Pero sí que es verdad que me gustaría ver o empezar a ver cómo reacciona el precio justamente cuando llegue en esta zona que he marcado aquí, la zona intermedia del 1.067. Y es porque es justamente el 50% de todo el movimiento de caída con el evento de los tipos de interés en Estados Unidos y que coincide con la parte que ha estado funcionando como resistencia y como soporte durante todos estos días. Y espero esta zona justamente porque estimo una corrección de todo este movimiento porque ya tomamos los mínimos del lunes, los mínimos de la semana pasada y ahora podríamos llegar a corregir parte de todo este movimiento. Por eso espero justamente esta zona. Y concretamente quiero ver cómo abre Frankfurt y London para ver si aquí, en esta zona de aquí, tengo algún patrón a largos que me pueda permitir atacar primero esta zona intermedia y a partir de ahí empezar a tomar parciales o cerrar según lo que vea que se produzca en la zona del 1.067. Con lo que esperaré en esta zona de aquí, ver si me crea nuevos mínimos o ver si me rompe con contundencia o entra momentum, ver algún patrón de los que trabajo para empezar a atacar la parte intermedia con algún rate especulativo y aquí valorar, ver cómo llega el activo para plantear nuevos escenarios. Y por último, a nivel de materias primas, tampoco voy a comentar nada porque prácticamente estamos en el mismo nivel que el miércoles y si queréis saber el escenario de cómo trabajo en materias primas, miraros el vídeo del miércoles porque ya hay dibujo qué es lo que espero y dónde estoy esperando tanto la plata como el oro. Y en el caso del petróleo, ayer vimos el dato de inventarios semanales de crudo y las existencias de crudo en el centro de almacenamiento de Oklahoma está marcando un nuevo mínimo y caen a su nivel más bajo desde el 15 de julio de 2022. Esto le resta nivel de control sobre el precio del petróleo a Estados Unidos y esto aumenta las probabilidades de que podamos ver niveles superiores cercanos a los 100 dólares, que es lo que marcan ya algunas agencias calificadoras que pueda llegar el petróleo más pronto que tarde. De momento, a corto plazo, como ya os dije, espero una corrección de todo este movimiento desde la zona 78 hasta la zona de 92 y concretamente me gustaría ver cuándo llega a la zona del 82-80 porque sería mi primera zona ideal para empezar a cargar posiciones de cara a atacar la zona de los 100. Con lo que de momento esperaré esta zona de aquí con algún perrón interesante para entrar a cortos, justamente buscando este recorrido en modo especulativo, pero que sepáis que a nivel macro, donde realmente espero el movimiento, es en la parte baja para llevarnos a los niveles de 100. Y más visto cómo están las reservas de Estados Unidos y los planes que de momento tienen Rusia y Arabia Saudí. Y con esto ya estamos por hoy, hoy a vigilar sobre todo el dato de desempleo en Estados Unidos, porque en el caso de dispararse mucho, de aparecer un dato muy diferente de lo que se espera, borraría todo lo dicho ayer por Powell, de ahí la importancia. Pero sobre todo, lo más importante será mañana, bien temprano, con la reunión del Banco de Japón, porque ahí sí que se espera que pueda venir un buen jaleo si anuncian o comunican cosas que no tiene el mercado esperado, porque a recordar que tiene mucho impacto en países extranjeros, como en el caso de Estados Unidos. Y con esto ya estamos por hoy, os dejo por aquí arriba los enlaces a una serie de vídeos de un curso rápido de cómo analizo los gráficos, y por otro lado al vídeo de ayer, donde di un buen repaso a toda la actualidad y al análisis de los mercados. Queda muy bien el día, cuidadosos, nos vemos mañana, hasta luego.